Pastor Prado, ¿qué pasó en la conferencia en Santa Cruz? Pastor Orueta, dice que Buenos Aires es imposible la ciudad Dice que la ciudad es demasiado orgullosa Dice que es demasiado secular Es como una represa alrededor de la ciudad Pero diga para nosotros lo que está pasando Buenos Aires está recibiendo la palabra del Señor Por muchos años intentando romper esa barrera La ciudad capital general Allí nadie podía entrar Pero este sábado pasado La iglesia pentecostal unida, la iglesia local Rompimos esa barrera Llegamos al corazón de capital federal Y 93 personas recibieron el Espíritu Santo 37 fueron bautizados en el nombre de Jesús Pastor Pauacho, díganos lo que pasó en Lima Realizamos la convención nacional Realizamos la conferencia nacional Siempre tuvimos convención en un local para mil personas Y siempre hacíamos nuestras conferencias en locales para apenas mil personas Esta vez alquilamos un coliseo Para más de cuatro mil quinientas El coliseo se llenó El coliseo se llenó Y aquel lugar se encheu 132 personas recibieron el Espíritu Santo hablando en lenguas Y más de 132 personas recibieron el batismo con el Espíritu Santo hablando en otras lenguas Ahora eso solamente fue el día que lo contabilizamos Y eso fue solamente el día que nos contamos Porque los demás días no lo contamos Porque nosotros ya no conseguimos contarlo 27 fueron bautizados en ese día en el nombre de Jesús 27 desceron las aguas en nombre de Jesús Milagros Y milagres Sanidades Y curas La gloria de Dios Y la gloria de Dios Ha caído Ha caído Gloria a Dios Gloria a Dios Y cuanto más uno de nuestros pastores de Perú Entró en la selva allá Y un tribu que nadie ha tocado Él entró Ahora Este tribu hay más de 200 de ellos bautizados en agua En el nombre del Señor Jesucristo Y un de los pastores llegó en una aldea en Perú Que nadie había llegado con el Evangelio Él fue el primero Y cuando Él llegó Más de 200 personas Fueron bautizadas en aquella aldea En el nombre de Jesús Pastor Jiménez Díganos de la cruzada en Pastor Jiménez Fala para nosotros la cruzada en la ciudad de Cali El mensaje apostólico del nombre de Jesús Y la experiencia de recibir el Espíritu Santo Llegó a Colombia en el año 1937 Y la mensaje apostólica y el batismo con el Espíritu Santo Llegó a Colombia en el año 1937 En los años 1950 Y en los años 1950 Un misionero sintió trasladarse a la región del Valle del Cauca Un misionario sintió de ir para la región del Valle del Cauca Él enfermó en Cali Él adueció en la ciudad de Cali El misionero Bill el Pentecostal Bill Dross Chamado Misionario Bill Dross el Pentecostal Un Pentecostal En el lecho de enfermo Él dijo al El misionero enfermo Dijo al misionero Bill Aquí Dios me ha mostrado un avivamiento Yo voy a pasar la visión a usted porque yo voy a morir El misionero murió El misionero Bill Dross quedó en Cali Subió a la montaña llamada El Cerro de las Tres Cruces Y él subió para una montaña llamada El Morro de las Tres Cruces Allá estaba orando Y él estaba orando allí Y tuvo una visión Y él teve una visión Del fuego a través de todo el Valle del Cauca Un fuego que cubría todo el Valle del Cauca Esa visión fue llamada Juego en el Valle del Cauca Y esa visión fue llamada El Fuego del Valle del Cauca El misionero Bill Dross Vio ese avivamiento iniciar en Cali Y en el Valle Y el misionero Bill Dross Vio ese avivamiento en la ciudad de Cali Que impactó a toda Colombia Y esto impactó a Colombia toda Suramérica Y a Suramérica Y el mundo entero Y el mundo entero Luego pasaron cosas que opacaron el avivamiento Y luego aconteceron cosas que opacaron el avivamiento Pero en el año 2022 Mas en el año 2022 El nieto del misionero Bill Dross El nieto del misionero Bill Dross Mar Dross Marcos Dross Fue a Cali con su hijo Él voltó para la ciudad de Cali con su hijo Subió al monte para contar la historia a su hijo Y él subió al monte para contar la historia a su hijo Y mientras estaba allá Y cuando él estaba allí Dios le dijo Dios le dice Quiero volver a encender el fuego en el valle Yo quiero tornar a incendiar el fuego en el valle El evangelista Mar Dross habló con la Junta General de Colombia Y el evangelista Marcos Dross Nos propuso una cruzada en Cali Y él propuso hacer una cruzada en la ciudad de Cali La hicimos el 27 y el 28 de mayo Y fue hecho ahora poco El 27 y el 28 de mayo De este año De este año Llamada Pentecostés otra vez Llamada Pentecostés otra vez 7.198 personas Recibieron el Espíritu Santo Con la evidencia de hablar en otras lenguas Y más de 7.700 personas Recibieron un batismo con el Espíritu Santo Hablando en otras lenguas Entre ellos Más de mil niños Llenos del Espíritu Santo Con la evidencia de hablar en otras lenguas Y también Puedo en el valle Encendido de nuevo Aleluya Y más de mil Crianzas Fueron batizadas Con el Espíritu Santo El valle está pegando fuego De nuevo Prepárense Se prepare Prepárense Se prepare La presa se está rompiendo Se prepare A represa Está se rompiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!